En 1989, se crea Saam Extraportuarios S.A., siendo ésta la primera empresa privada en Chile, habilitada por el Servicio Nacional de Aduanas para ofrecer servicios en zona primaria de almacenaje y otros servicios complementarios a las cargas en importación, exportación, tránsito y otras destinaciones aduaneras. Desde sus inicios, Saam Extraportuarios S.A. ha mantenido una posición de liderazgo en el sector marítimo portuario, impulsando iniciativas innovadoras para manipular y almacenar todo tipo de cargas. Tiene la capacidad, la infraestructura y 18 años de experiencia que respaldan y dan confiabilidad al servicio entregado. En la actualidad, la empresa cuenta con tres terminales habilitados por el Servicio Nacional de Aduanas, estratégicamente ubicados en las cercanías de los principales puertos de la zona central del país. En Valparaíso, el terminal Barón está ubicado a sólo dos kilómetros de los recintos portuarios públicos y privados. Cuenta con 4,5 hectáreas de superficie, 10.000 metros cuadrados de bodega y un ramal ferroviario. En este lugar se entregan los servicios de almacenaje de carga general, peligrosa, refrigerada y sobredimensionada. Consolidado y desconsolidado de contenedores, fumigado, aforo físico, reconocimiento, paletizado, pesaje, entre otros. En Curauma, el terminal Plasilla está ubicado a 14 kilómetros del puerto y a 100 kilómetros de Santiago y muy corta distancia de los depósitos de contenedores de las compañías navieras y con una expedita conexión a las principales redes viales nacionales e internacionales que acceden al puerto de Valparaíso. El terminal cuenta con 5 hectáreas de superficie y 4.000 metros cuadrados de bodega. Actualmente, prestando servicios a la cadena logística del vino, consolidado de contenedores y almacenaje de vehículos. En San Antonio, el terminal está ubicado a un costado del acceso de los recintos portuarios públicos y privados. Cuenta con 5 hectáreas de superficie y con más de 7.000 metros cuadrados de bodega. En este lugar, se entregan los servicios de almacenaje de carga general, refrigerada y vehículos, consolidado y desconsolidado de contenedores, paletizado, pesaje, así como servicios de apoyo a la cadena logística del azúcar y otras cargas masivas. En cuanto a la seguridad, los terminales disponen de cámaras de circuito cerrado de televisión y vigilancia, privada a las 24 horas del día. Cabe atacar que se cuenta con seguros por eventuales mermas o daños a las mercaderías. En relación a la información y como parte integral de nuestros servicios, SAAM Extraportuarios está conectada en línea con el Servicio Nacional de Aduana, para el registro y control en la recepción y despacho de las mercaderías. Adicionalmente, el sistema de información permite el envío diario de reportes de inventarios de las cargas almacenadas a nuestros clientes. El capital humano es para la empresa el elemento esencial en el desarrollo y éxito de la misma. Es por ello que cuenta con trabajadores capacitados, idóneos y calificados para la atención personalizada de los requerimientos de los clientes. SAAM Extraportuarios S.A. Seguridad y experiencia en servicios a las cargas del comercio exterior.